Nada más vengo a decirte morena del alma Que me voy para otras tierras Voy a buscar mejor vida Voy a cruzar la frontera Piénsalo bien, mi prietita Ay, tú sabrás si me esperas No pierdo las esperanzas Morena del alma De volver a estar contigo Para vivir a tu lado Para formar nuestro nido Nada más, nunca me olvides Es lo único que te pido Y cuando vuelva Entonces nos casaremos Y así tú y yo viviremos Disfrutando nuestro amor Nos amaremos Y muchos hijos tendremos Y por siempre viviremos Con la bendición de Dios No pierdo las esperanzas Morena del alma De volver a estar contigo Para vivir a tu lado Para formar nuestro nido Nada más, nunca me olvides Es lo único que te pido Y cuando vuelva Y cuando vuelva Entonces nos casaremos Y así tú y yo viviremos Disfrutando nuestro amor Nos amaremos Y muchos hijos tendremos Y por siempre viviremos Con la bendición de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!